Baby, baby, deep in ice Money like this, very one Sola, buscando un poco más Baby, baby, buscando ice Baby, deep in ice Money like this, very one Sola, buscando un poco más Baby, baby, buscando ice Tanto que sé, buscar mujer Dame la luz que me guían, esa tarde se guían No entenderé Quiero lo que tiene usted Dámelo, girl Dámelo, girl Fuck, quiero su fuck, dame de más Que no puedo pagar Run, cómo olvidar que tengo demonios Que me quieren matar Man, vivo por mí, vivo por ti Vivo por mi side for one Fuck, vivo daily, cómo decir Que no Baby, baby, deep in ice Money like this, very one Sola, buscando un poco más Baby, baby, buscando ice Baby, deep in ice Money like this, very one Sola, sola, buscando un poco más Baby, baby, buscando ice No seas No seas No seas Gracias.